Estamos en el río Miami, están llegando los barquitos, barcos pesqueros y mucha gente hoy 4 de julio, fueron a celebrar en grande al mar, a bañar. Las playas estaban cerradas, pero permitían que salieran las embarcaciones al mar. Muchos fuegos pirotécnicos y ya casi terminaron. Viene una flota de unos 15 barcos que han entrado. El puente está levantado en estos momentos. Entonces aprovechan a entrar. Estamos en el río Miami, exactamente en la calle 8, no perdón, en la avenida 8 y calle 7. Hoy fue un día diferente porque están prohibidos los juegos artificiales, agrupaciones. No hubo juegos aquí en el downtown de Miami que reúnen a más de 3.000, 4.000 personas para ver los juegos artificiales. No se pudo hacer eso. Están prohibidas las reuniones. Estamos en toque de queda en estos momentos. Y las personas que no andan en mascarilla van a ser detenidas y multadas por 50 dólares. Hay muchas cosas que están pasando hoy en día. Ya llegamos a 160.000 personas contagiadas. Cuando abrieron hace 3 semanas estábamos en 50.000, pero hoy estamos en 160.000 personas que están contagiadas del virus COVID-19. Tuvieron que levantar el puente. Ya les voy a enseñar el puente. Está levantado el puente. Está levantado el puente para que puedan pasar todos estos barquitos. Bueno, creo que este. Faltan como 5 o 6 minutos. Viene uno grande atrás. Está tirando juegos artificiales en estos momentos. Estamos para Miami Catrachos desde Miami, Florida. Hoy 4 de julio. Hoy 4 de julio. Gerardo Núñez para Miami Catrachos. Estáis bien, estás listo. Estáis bien.